Este miércoles se celebra a pleno en el Ayuntamiento y Unidas Podemos pedirá mediante una moción que el propio consistorio colabore en la tramitación del ingreso mínimo vital a través de un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Que hay 13 millones de personas en riesgo de pobreza y o exclusión social, de las cuales 3.900.000 personas viven con ingresos familiares menores a 611 euros al mes en sus hogares. Una petición de Unidas Podemos en la que también recalcan será necesario que se aumente el personal en acción social. Conocemos la situación en la que están los servicios sociales de este ayuntamiento. Hay una carencia bastante grande de personal y con este convenio además ayudaríamos a tener la posibilidad de que ese personal pudiera realizar los trabajos que ya se vienen realizando y además poder cubrir ese inicio de expediente del ingreso mínimo vital. Desde Unidas Podemos aseguran que el ingreso mínimo vital llega a tan solo el 12,2% de la población diana en España y a solo un 8,7% en Castilla-La Mancha. Una ayuda nacida en 2020 a propuesta de este partido político para aliviar a las familias en mayor riesgo de vulnerabilidad económica.